Para muchos, The Legend of Zelda es la mejor franquicia de videojuegos, pero sin lugar a dudas es de las mejores sagas de Nintendo y de videojuegos en general, con sus altas y bajas. Y aunque siempre ha sido una saga muy presente en la industria de los videojuegos, no vamos a negar que tomó aún más relevancia en los últimos años por el éxito de Breath of the Wild. Sus ventas a comparación de otros juegos hablan por sí solas. Y es por esto que en este video te voy a estar mostrando los 10 juegos menos vendidos y los que fueron un fracaso de toda la saga. Todo esto sin contar los spin-offs existentes. Y créeme que algunos te sorprenderán. Empezamos con The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Y antes de que digas cualquier cosa, déjame explicarte por qué uno de los mejores Zeldas está en esta posición. Si se juntan las ventas de este título con su versión original, obviamente subiría de puesto y ni siquiera estaría en este top. Pero su versión 3D fue algo que salió años después, con algunos añadidos y mejoras. Y aunque de base sean el mismo juego, con la misma historia y mecánicas, hablando en términos de ventas, para Nintendo se considera como un juego aparte. Ya que salió un tiempo después en una consola muy distinta. Y una vez aclarado esto, ya que en esta lista habrá varios juegos similares, Majora's Mask en su versión para el Nintendo 3DS logró vender 3.46 millones de copias. Lo cual no está nada mal para ser considerado un remake. En el puesto número 9 tenemos a la versión original de Majora's Mask para el Nintendo 64. Esta joyeta de juego, siendo para muchos uno de los mejores juegos de Zelda, con una de las mejores historias, logró vender 3.36 millones de unidades. Lo cual para su época, a principios de los años 2000, era bastante. Continuando, tenemos a The Legend of Zelda Spirit Tracks, el cual es la secuela distante de Phantom Horrors. Spirit Tracks, lanzado el 7 de diciembre de 2009 para el Nintendo DS, vendió 2.96 millones de unidades, casi casi los 3 millones. En general, los juegos multijugador de Zelda no son muy buenos, y en este video lo verán de acuerdo a sus ventas. En el puesto número 7 tenemos al primero de este tipo, The Legend of Zelda Four Swords, el cual no viene como un juego independiente, pero se incluyó junto con el port de A Link to the Pass para el Game Boy, el cual por cierto es un juegazo. Este paquete de dos juegos, en el cual destaca el primer Zelda multijugador de la historia, lanzado el 2 de diciembre de 2002, logró vender 2.82 millones de copias a nivel mundial. En el puesto número 6 de los juegos menos vendidos de esta saga, tenemos a nada más y nada menos que The Legend of Zelda The Wind Waker, pero en su versión HD para el Wii U. Este juego que en un principio fue duramente criticado por su apartado visual, y que después la comunidad le agarró un cariño, en su versión HD para una de las peores consolas de Nintendo, si no es que la peor, vendió un total de 2.37 millones de copias. Y continuamos de igual forma con una versión mejorada de un Zelda. En este caso, el quinto peor juego vendido de esta saga lo ocupa Link's Awakening DX, lanzado el 1 de diciembre de 1998. Este remake para el Game Boy Color logró recaudar un total de 2.22 millones de unidades a nivel mundial. Lamentablemente, el puesto número 4 lo ocupa un gran juego, el cual al principio pensé que había sido más exitoso en cuanto a ventas. The Legend of Zelda The Minish Cap entra en el top 5 peores juegos vendidos de esta saga, este Zelda es uno de los mejores de dos dimensiones, e incluso uno de los más queridos. Fue lanzado el 4 de noviembre de 2004 para el Game Boy Advance, y solamente logró vender 1.76 millones de unidades, lo cual es poco en comparación a esta lista y a los mejores juegos vendidos. Pero, por esas épocas, la piratería estaba en uno de sus mejores momentos, lo que claramente afectó también de una gran manera a las ventas de este título y a los juegos en general. Como mencioné anteriormente, los celdas multijugador están dentro de los juegos menos vendidos, y por supuesto que Triforce Heroes no se salva de estar entre los peores juegos de esta saga, y los peores vendidos también. Este Zelda multijugador fue lanzado el 22 de octubre del año 2015 para el Nintendo 310, y solamente vendió 1.35 millones de unidades, pero si crees que esto es poco, espera los dos últimos puestos. Como segundo juego menos vendido de esta saga, tenemos a nada más y nada menos que a The Lane of Zelda Twilight Princess, pero en su versión HD para el Wii U. Si comparamos sus ventas del juego original para el GameCube y Wii, no se acerca para nada a las ventas de su versión HD. Aunque no lo creas, Twilight Princess para el Wii U solamente llegó a vender 1.16 millones de copias, apenas y superó el millón en todo el mundo. Que oye, no está del todo mal, pero considerando el éxito que tuvo el Twilight Princess original, pues la verdad sí es muy poco. Obviamente esto se debe al poco éxito que tuvo la Wii U y el gran éxito que tuvo el GameCube y sobre todo el Wii. Y por último, el primer lugar como el juego de Zelda peor vendido y el que se podría considerar el peor fracaso de toda la saga y menos exitoso de todos los tiempos, lo ocupa nada más y nada menos que otro Zelda multijugador. Lanzado para el Nintendo GameCube un 18 de marzo del año 2004, The Lane of Zelda 4 Source Adventures se posiciona como el juego menos vendido de esta saga, con un total de 760.000 unidades a nivel mundial. Bastante poco la verdad comparándolo con los demás juegos y con los demás que se basan en una modalidad multijugador. Esto no significa que sea el peor juego de la saga ni mucho menos, aunque en cuestión de venta sí. Pero esto sumado a los demás juegos multijugador dio una clara respuesta si en realidad la saga era buena para esta modalidad o debían enfocarse más en un solo jugador. Y este ha sido el top 10 de los juegos menos vendidos de toda la saga desde sus orígenes y los que se podrían considerar como un fracaso. Déjame en los comentarios cuáles de estos no te esperabas en la lista. En mi opinión pensaba que tanto Twilight Princess HD y Minish Cap habían tenido un mayor éxito, pero creo que si hacen un port HD y un remake respectivamente sobre estos juegos para el Nintendo Switch o la sucesora, definitivamente superarían por mucho a estas versiones. Así que bueno, deja tu like y suscríbete para un top de los juegos más vendidos de esta gran saga. De mi parte es todo y sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima. Adiós.